No te quites ahora, que tú solo empiezas, llueve la cabeza y saca este duro Para el sábio malo duro, por el naquillo a mi lado, y que hay pa' chica pelado Para el sábio malo duro, por el naquillo a mi lado, y que hay pa' chica pelado Y oye, 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 e pa' quebrar, cut duro vamos a pensar, cut duro